Para una atención médica, ¿ustedes se harían responsables? Yo le pregunto, ¿ustedes para una atención médica se harían responsables? ¿La cámara? ¿Cuál es su motivo por el cual me está grabando? Yo no estoy grabando porque tengo derecho, ni una ley me la niego. No tengo problema. Cuando graban, si es su derecho, es a 50 metros. Ok, déjame hago a 50 metros. Diga el motivo nada más por el cual. Nada más porque hace rato el señor muy prepotente contestó, yo no estoy aquí porque quiero, sino porque me llamaron. ¿Ustedes se harían cargo de una atención médica de la persona? Si me permite hablar y deja su prepotencia a un lado, adelante. Es que les estoy hablando como es, es conformar protocolos. Por eso yo le pregunté, ¿en qué parte del protocolo dice que no se lo pueden llevar? No tiene alineamiento, no tiene reglamento. Los hospitales públicos no se hacen cargo de personas indigentes. Es lamentable, no es cuestión de nosotros. Nosotros únicamente canalizamos el apoyo correspondiente. En este caso, pedimos una ambulancia, ya sea del ayuntamiento o de la Cruz Roja. Y si hay alguien responsable de un indigente que se haga cargo, no tenemos problema y se traslada. De lo contrario, si no lo hay, nosotros no nos podemos hacer responsables. Por eso le pregunto a usted. Me gustaría que le pedíamos a ser... Pero, ok, no tengo problema. ¿Usted se haría cargo de la persona para poder trasladarlo? Ok, perfecto. ¿Usted se haría cargo de la persona para poder trasladarlo? Sí. Ellos son los médicos los que determinan. No yo, yo soy oficiado. Mi función es esta, es canalizar el apoyo al Estado San Francisco, que es una unidad médica. Nada más. Digo, fundamenta bien tu video. No quieras usarlo para malas influencias hacia la policía, hacia la corporación. Hazlo como debe de ser. Claro. ¿Vale? Claro, y yo también conozco de leyes. O sea, yo no sé que usted puede hacer conocimiento, pero yo también conozco de leyes. Por eso estoy preguntando y estoy buscando. Y nada más le comento, ¿en qué parte dice que no le podían brindar el servicio? Yo es lo único que pregunte eso. Dime, ¿en qué parte dice donde no le puede...? Yo estoy preguntando. ¿Usted le dice? ¿Dónde están los protocolos? En ningún momento se le dijo que se le iba... Exactamente. ¿Sabes? En ningún momento se le dijo. ¿Usted fue lo que dijo? ¿En dónde lo dice? Yo le estoy preguntando, ¿en qué parte usted dice que no le pueden brindar el servicio? Son protocolos de los hospitales públicos. ¿En qué protocolo de usted? Son protocolos de los hospitales públicos. ¿Usted se va a hacer cargo del caballero, nada más? Si se va a hacer cargo, así analizamos la médica y usted se va junto con la médica. ¿Usted se va a hacer cargo? Desde hace rato le dije y desde hace rato está grabando. Ya se le explicó. Yo te llevo grabando. Te enojaste y ya di lo que quieras. Por lo que dijo también. Ah, y ella sabe lo que habló. Entonces sí le pido que a 50 metros por favor realice sus videos. A 50 metros, de favor. A 50 metros. Si va a grabar a esta distancia le voy a pedir que bate el teléfono. A 50 metros, si no, de verdad, la voy a pasar al juez calificado por alteración. Usted no me puede agredir. Yo no le estoy agrediendo. ¿En qué par se le estoy agrediendo? A ver, 50 metros. Ahí está. Esos son dos metros. Esos son 50 metros. Se va a ser responsable de esta persona. Dígamelo y pido otra opulancia y usted se va con los ojos, se va con la ambulancia. Unamente bien su video nada más lo ocupa para los discípulos. Sí, señor. No se encuentran en el lugar. Hay un libro. De nada más lo ocupa 90 metros, se va con la ambulancia. Gracias.